¡Hola chicas! Bienvenidas un día más al canal. Hoy vuelvo a visitaros por aquí con un vídeo extra. Y es que hace unos días me llevo un paquetito muy especial y, bueno, os fui preguntando por redes si os apetecía ver un unboxing, porque normalmente lo haría en Snapchat, pero bueno, por el volumen del paquete la verdad se me hacía un poco complicado. Entonces, bueno, pensé que a lo mejor comer algo así un poco más especial, pues os apetecía más abrirlo conmigo. A mí los unboxings son unos vídeos que me gustan mucho porque es como abrir el paquete con otra persona, entonces es como abrir más paquetes. Y bueno, tengo que decir que abrir paquetes es algo que me encanta. Es como otro día de reyes. Como podéis ver este va a ser un vídeo extra. El domingo seguiremos teniendo el vídeo del domingo normal, un vídeo súper largo, como todos los domingos, pero bueno, este no estaba planeado porque no sabía que iba a comprar. Y por si no a todo el mundo le interesa o os parece muy interesante, pues eso, abrir conmigo un paquete, pues está ahí un vídeo a mayores. Creo que así todos ganamos porque si queréis ver un vídeo más mío, pues lo veis y si no, pues el domingo siga viendo el horario normal. Bueno, empezamos ya. El paquete en sí ya no está en una caja, entonces no es un unboxing real porque la caja era demasiado grande y no podía con ella, es que no me cabía en ningún lado. Entonces, bueno, la caja ya se la quedó en cuanto vino. Pensé que ya no se le haría otra caja, pero venía en esta hiper mega bolsa. Entonces, bueno, como veis, podría ocupar toda la pantalla, la bolsa y lo pedí un lunes por la tarde. Y el jueves ya estaba aquí. Tienen gastos de envío gratis. Bueno, dentro de la bolsa viene otra bolsa y la tarjetita. Dentro del sobre viene, eso, una tarjetita de gracias y después, bueno, toda la información del pedido. Y por si lo quieres devolver, que también tienen devoluciones gratuitas. Que es algo que está bien saberlo porque yo no lo sabía y estaba comiéndome la cabeza pensando, lo pido, no lo pido, lo pido, no lo pido. Y después fue como, tiene devoluciones gratuitas. Si no te comente, pues lo mandas de vuelta a su casa, a Italia. Bueno, y ahora con lo que todos queremos ver qué es que hay dentro de la bolsita. La verdad es que la bolsita tiene mucha calidad. Vamos a proceder a descubrir qué es lo que hay aquí dentro. A ver si lo puedo sacar porque esto ha vuelto a un mundo. Es muy bonito. Siempre me da mucho miedo pedir bolsos por internet, los dos de dinero. Y, bueno, escoge el color porque nunca se ve tal cual, pero tengo que decir que es más bonito que la foto de internet. Pero bueno, viene un montón de papel. Y mirad que prefería. Que viene más papel dentro de una lusa de tela. Y ya estaba aquí. Como os da mucho porque, bueno, a ver, os cuento un poco. Hace tiempo que tengo muchas ganas de un bolso así tipo tote, un poco para diario y algo cómodo y que me quepa de todo. Y la verdad es que un día decidí que tenía que buscar uno que me gustase. Y entonces fui recorriendo muchas las tiendas de internet. Planeta Porter, Luis Abia Roma, todas las marcas que había, Gucci, Burberry. Y ninguno me convencía. En Louis Vuitton para mi mirar el típico Neverfull. Pero como en Louis Vuitton ya tengo uno, no me apetecía repetir como tanto estampado. Y entonces, bueno, vi este y me gustó mucho. Os enseño. Dentro trae una carcerita. Así he dado una cuadrita. Que se puede quitar. Aquí la abrimos. Ya me falta algo. Trae el, bueno, certificado de autenticidad. Y bueno. Ah. También trae un trozo de piel. Pero cuando ya es así, la verdad tiene muy buen tamaño. Supongo que aquí meteré la cartera y eso de más valor. Cierra con broche. Que bueno, si yo soy internado no lo vi, a lo mejor me pareció que no cerraba. Viene aquí con el pensado. Lo han pintado en dorado. Y bueno, después aquí. Tiene el cubre este. Lo sacamos. Y tiene el logo. Este fue algo que me gustó mucho. Porque es como muy discreto. O sea, el bolso tú se lo ves de lejos y como está tapado, pues no se nota que es de marca. Otra de las cosas que me gustó mucho y me hizo decidirme por este, es eso, porque no se le veía la marca. Porque, bueno, que tenga el Louis Vuitton y eso, la verdad ni mucho logo. Y así, salvo que sea un bolso icónico, pues tampoco me gustaría ir como fardando de marca. Y este no se le nota, aunque me encanta el color. Es más oscuro que un granate. Es un granate con un poquito de marrón. Y la otra cosa que me convenció bastante es que no se ve mucho. Es eso, súper discreto, no solo por la marca, sino porque tú buscas en internet y tampoco lo tiene mucha gente. Este cumple lo que yo quería, que es que sea cómodo, que tenga mucho sitio. No, uno de estos que he pedido después no me cabe ni el teléfono. Y me parece que para diario, o bueno, para el fin de semana, pues está muy bien. Es muy cómodo, no pesa casi nada y es blando, siendo como rígido. Yo lo miro así y me parece a mí que va a ser mi bolso de este mes, seguro. No creo que me lo quite de encima, porque vamos aprovechando que no llueve, así no se me llena de agua. Porque eso sí, claro, al no tener cremallera, digo, bueno, a mí los que son con cremallera cerrada totalmente no me gustan, pero claro, cuando llueva, no es un buen bolso. Me hace mucha ilusión que parece que le cabe de todo. Pero yo al final siempre ando recortando de, bueno, venga, gasto, dejarlo de casa. Y ahora me toca rellenarlo y a usarlo y estrenarlo. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Bueno, espero que os haya gustado. Siento que sea así un vídeo un poco pequeño y poca cosa, porque tampoco me da para mucho, no os puedo contar ni hacer un que llevo en el bolso, porque aún no lo he rellenado. Es lo que voy a hacer ahora mismo ya. En cuanto pare la cámara es lo que voy a hacer y, bueno, me lo veréis un montón de cosas que tengo, me parece, en el blog, por aquí. Por si hay algo que no os haya contado y os apetezca saber, dejádmelo todo en comentarios. Bueno, contestaré a todo lo que sea, porque bueno, por eso me lo he comprado yo, así que os puedo contar mi experiencia. No es la primera vez que pido a Salmonó y la verdad me parece que tienen un envío bastante bueno. Y yo os cuento mi experiencia en tienda online. La verdad es que no me gusta mucho, como atienden en la tienda. Prefiero comprarme yo con mis cosas por internet y ya está. La vez que quería comprar el tarjetero, llamé a la tienda y la verdad bastante mal de eso de que llamas. Es que ahora tengo cliente, llamo después, pero nunca te llamo y es como semana tras semana. Y a mí no me parece que tuviese una buena atención al cliente. Ya sé que solo quería un tarjetero, pero bueno, ellos lo venden, ¿no? En el lado de la tienda online, la verdad es que todo el cliente mantiene todo el rato informado y esa es mi opinión como clienta. Bueno, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo y espero veros en el próximo, el domingo, a colación de maquillaje.